¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandoz Gamer. El estruendo que estáis escuchando son estos cacharros que están ahí picando piedra como si no costase. Yo tengo que pasar por aquí para pelearme con esas tropas imperiales y estaba aquí observando las vistas y peinando un poquito el pelo. Vamos a darle muy fuerte a un nuevo capítulo de Star Wars Jedi Fallen Order. Antes de empezar quiero agradeceros que estéis ahí como siempre y recordaros que si queréis apoyar el canal y que esto siga subiendo podéis hacerlo dejándome un like, suscribiéndoos y compartiéndolo en redes sociales. En la descripción tenéis enlaces a todo lo que queráis para apoyarme más o para seguirme en otras redes sociales. Y por mi parte nada más, vamos a darle muy fuerte a saltar por aquí y a pegarnos con todo el mundo. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Yujuu! ¡Hostia! Bien. ¡Oh! 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 ¡Hostia, no! ¡Lo tenemos! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ahora tienes! ¿Vale? Muy bien. Vuelve aquí, pero si te está cogiendo cosas. Pintura para la mantis. Uy, esta me gusta. Más que esta. ¡Uy! Dale. Te dan un montón de cosas que no sirven para nada. Los cofres solo te dan cosas estéticas. Si para la espada no sirve nada de lo que te dan para hacer más daño y tal, ¿qué sentido tiene? ¿No? Es un poco... Es un poco... Me gustan mucho estas cosas de tipo Tarzán. Esto lo hacían en el videojuego de Tarzán. Estabas constantemente moviéndote por lianas. He encontrado algo. ¿Qué saben? Nada sobre Córdoba. El Imperio no sabrá que estuvo aquí. Entonces tenemos ventaja. Por ahora. ¡Uuuh! Muy bien. A ti te he pillado... Con el carrito del helado, ¿eh, amigo? Mira, por ahí va a salir otro. Vale. De momento bien. Y aquí es donde sale el bicho gordo. Ah, sí. Vale, tenemos por ahí. Tenemos por ahí. Y por ahí no. Eso me imagino que... No. Pues por aquí entonces. Puerta roja que no voy a poder abrir. Vicos, no tengo fuerza suficiente. Necesitaré un empujón o algo. Vale. Eso quedará marcado eternamente. Joder. Vaya pedazo puerta, colega. Busca el ojo de la tormenta. Vale. Uy. Hay por ahí. Hay una tormenta delante. Algo de ella inutilizó el equipamiento del Imperio. Algo me atrae allí, más allá... De la tormenta. Guay, Dios, que cosa más guapa. Que la fuerza afile tu instinto. Vale. Vale lo que pueda. Espera. 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 Uy, hay bichos de estos. Colega, colega. Uy, hay una puerta grandota también. Vale. Esa ha enveladón sin escanearla. Con lo cual, tengo que bajar abajo. Con lo cual, mal rollo. Aquí había un bicho. ¿Dónde está ahí? Ah, pues esta ha sido fácil. Uy, que viene otro. Espérate. Hola, amigo. ¿Dónde vas? ¿Vas por aquí? ¡Oh, qué hostia! ¡Oh, qué hostia me ha pegado! ¡Madre mía! Esa la voy a enmarcar. ¡Qué cornada me ha metido el tío! ¡Madre de Dios! ¿Qué es? Una empuñada... Deber y determinación 2. O sea, tengo una que es deber y determinación y una que es deber y determinación 2. Otra puerta que no puedo abrir. Vaya, aquí hay más. ¿Tendrán relación? Eh... Supongo. ¿Dónde estaba el otro bicho? Allí arriba. Vale. Y aquí hay otro. Vamos a atacar a ese antes de que... ¡Joder! ¡Mierda! Justo me... Justo me tropiezo, macho. Justo me he tropezado. ¡Ay! ¡Ay Dios mío, qué calvario! En fin. ¡Hum! ¡Haja! ¡Te pegue! A ver Aquí había uno, ¿no? Ah, sí, está por ahí Hola, adiós ¿Dónde estaba el otro? Por ahí había uno Ah, que me voy a cargar Muy fuerte Y el otro por allí Hola, amigo Dale, se tía el truquito Mira, un punto de habilidad Guay Muy bien A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver si aquí hay algo Por aquí no vamos a poder subir ¿Dónde estás? Ah, estás ahí Escanea, escanea Nueva semilla de terrario adquirida Vale A ver qué va a ser por aquí Supongo ¿Me puedes ayudar? Vale Anda, mira Al centro de la tormenta Ahora tendré que intentar Que no me maten Sí Sí, es increíble Eh ¿Qué tengo que hacer aquí? Amigo mío Creo que este es el lugar Cefo más antiguo Que hemos descubierto A pesar de A pesar de mis reservas No logro apartar La cámara de bógano De mi mente Sus visiones debieron Dieron forma Al destino De toda una cultura Debo entender por qué Si me quito Vale ¿Y esto qué? ¿Por qué? Vale Eso me dejará acceder A algún sitio En el que ahora No voy a poder acceder Vale ¿Y esto? Para subir No, se está roto Estoy en la tumba Es enorme ¿Y el imperio? Mi rastro de ellos ¿Y de Córdoba? Aún no sé Qué debo encontrar Es un poco Excéntrico Dímelo a mí Pero no nos habría enviado aquí Para divertirse A ver Vale Tengo que bajar La bola El ojo de la tormenta Tengo que Empujar esta bola Pero así no voy a poder Uy, mira ¿Qué hay por aquí? ¿Has visto eso? Joder Bien Muy bien La primera en la frente ¿Qué cojones? Pues he encontrado Una grieta Escungus Evita el contacto Y rodea con cuidado La vaina central Pueden usar su núcleo explosivo Como defensa Contra otros enemigos Vale Eeeh ¡Nooo! Guajaja Vale Aquí hay una bola Que supongo que debo llevar hasta el centro ¿Qué es esto? Ah, vale O sea, se hace con aire Vale Tengo que ir por allí Pero voy a ver qué hay aquí Muy bien Estos los tengo bastante controladetes Eh... Joder ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué susto me ha pegado, colega! ¡Dios! Vale, creo que tengo que irme por aquí Voy a ir por ahí a ver qué he roto Vale ¡Ayúdame, Echo! ¿Fuerza 2? No solo el viento sopla a través de las campanas Voces Del pasado Unas campanillas de viento que dejaron los cefo Que construyeron la tumba Mira Mira ¿Va a subir? ¡Uy! Por poco A ver Este saca ¿Hay alguno más? ¡Va a pillar! Cuando estés con un puzzle Vale Ahora mismo no necesito Vale Vale Hay dos salidas de aire Vale Si ahora hago así Y abro aquí Muy bien Lo tengo ¡Pam! ¡Coño! ¡Ostras, Pedrino! ¿Qué hay aquí? ¡Oh, Yes! Reliquias de meditación Una Reliquia cefo Para meditar Se usaban rituales antiguos Para entrenar a los usuarios de la fuerza Muy bien Pues este está hecho Este puzzle A ver ¿Dónde tengo la salida yo ahora? Por aquí ¡Yupi! Vale Vale Ok Está lleno de estatuas Vale Esto habrá que darle para abrir el aire ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo me llego yo ahí? No Ah, vale Ahora tengo que cerrarlo ¿Qué coño? Y así golpea ¡Epa! Sube Hecho Otra bola Otra puerta cerrada Está todo lleno de puertas cerradas Por todas partes A ver Vamos a descansar Vamos a coger el punto de habilidad A ver ¿En qué los gastamos? A ver ¿Tengo esto? ¿O tengo esto? Dos ataques poderosos Venga Ah, necesita dos Vale Pues ataque con sprint Ese mola Ese mola bastante Y... Creo que ya me voy a guardar dos para este Porque este... Cal ralentizará más su objetivo durante más tiempo No sé yo Vale ¿Esto qué es? Una puerta Hiper Super Mega cerrada Y aquí Otra Joder Pero está todo rojo ¿Qué hago yo aquí? A ver Esto me imagino que Dándole a la fuerza Ya saldrá Abriendo el aire Quiero ver A ver qué hay por aquí Aquí hay otro Nunca había visto al guardia ¿Qué cojones? Corre Abre la puerta Vale Voy a ver lo que hay por aquí Eh, no puedo por ahí Vale Pues entonces no hay nada que... O sea, se te dispara Si te acercas Tienes que superar las pruebas para... Para que no te dispare Vamos Ah, fuck Ahí quiero ir yo Muy bien Cojonudo Esto es Vaya saltito Hola Cefos ¿Qué tal estáis? Imagino que tendré que ir abriendo O lanzando bolas De un sitio a otro ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Qué me estáis? ¿Container? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Joder Cabrón, cabrón Si todavía me matará Está asqueroso Ostras Eh, quieto Madre de Dios Vale, tengo que saltar para allá Estoy tensito No son fáciles estos saltos Ok Vale Esto Esto no sé Joder Se ha salido otra vez Una espada láser no lo resuelve todo Vale Ahora puedo saltar Ay, ¿aquí qué hay? Mola Mola, mola Mola, mola Mola, mola Joder, mierda Joder, soy tonto A ver Aire Llévatelos Allá voy Allá voy Buen salto Coño Hay un petardo De estos Y no tengo forma De evitarlo Estimulante Estimulante Aquí Veo que no ¿Qué? ¿Cómo he subido yo ahí? Madre de Dios Menudo elemento Vale, ¿cómo puedo abrir yo eso de ahí abajo? Hola, amigo ¿Qué agaché? ¡No! Joder, soy idiota Soy muy tonto Hostia Por poco me remata Hay la madre que me pareo Necesito ayuda Ay, Dios mío Si es que donde no me mata No hay patata Donde no me mata No hay patata ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Qué? Gracias, bebé Estatuas antiguas Estatuas antiguas Estas estatuas se esculpieron en los muros naturales de la cueva Representan a los cefo portando esferas Probablemente como las que proporcionan energía a sus tumbas Y yo estoy todo el rato pensando que dice Gracias, bebé Y es bebé Vale, a ver cuánto tarda en salirme un bicho de esos gordos Empujar, empujar Empujar, empujar Quiero empujar Guau, f*** Concentrate Un Jedi no busca la agresión Pero se enfrenta a ella La fuerza es lo que nos protege Los obstáculos son lo que define la senda Lo que se interpone forma el camino Ahora Otra vez Bien, continúa Más rápido Completa la prueba Lo que se interpone forma el camino Guachi ¿Esto qué es? Lo conseguí Vale Vale, ahora puedo abrir todas las cosas de atrás Y de otros cuantos sitios también A ver aquí que hay Algo habrá, ¿no? Vale Ya sé lo que tengo que hacer El empujón lo llevaba esperando mucho tiempo Ese guardián fue destruido hace tiempo Guardián de la tumba Aquí destruyeron hace mucho tiempo a un guardián de la tumba Un tipo de autómata cepo muy poderoso Encargado de proteger estos lugares de enterramiento Ah, había algo dentro Hierro Slivano Eh... vale Aquí es donde estaba antes Muy bien Ahora podría hacer unas cuantas cositas más Amigo, mira los detalles de esta corteza Los surcos característicos Solo puede ser un árbol broshir de Kashyyyk Hora de llamar a un viejo amigo Si los cefo tenían contacto con Kashyyyk Bien puede ser que el jefe Tarfun lo pueda saber Y todo eso, ¿por qué no lo hiciste tú en su momento? Asqueroso Estás todo el rato ahí Varias entradas Influencias de Kashyyyk Eh... Incluidas ofreciones por Kashyyyk El planeta natal de la civilización Woki Vale Ah, o sea, sí que hizo ese viaje Vale Ya está Me he librado Hace moler a los otros Puso un empujón para interrumpirlos Joder Vale Mira Que guay Pues bien Esto es hacer uso de las cosas Guardián de la tumba Fuerte, lento y protegido por un núcleo de energía central Cuando brilla se puede extraer el núcleo de energía con una fuerza externa Y cierta habilidad para asestar un ataque crítico al guardián Vale Ahora ya puedo mirar a ver aquí si había algo más Que me da que no Ah, vale Está la tumba esta ¿Puedes escanear? Estos... Joder, sean grandes estos bichos, eh Sarcófago de Eilram Este antiguo sarcófago cefo contiene los restos del sabio Eilram Fue el primer cefo en establecer una relación con los habitantes de Kashyyyk Y amaba profundamente el verdor del planeta Ahora sus restos están enterrados para siempre bajo las raíces de un árbol wosir Brosir petrificado Madre mía, es gigante este bicho, eh Está mal Vale Vamos a... A esto Nuevas habilidades disponibles Karl ha restaurado su conexión con la fuerza Hostia Vida adicional usar un vial Ese va... Ese me mola Aumenta la vida máxima de Karl Karl desvía los disparos de blaster de manera automática mientras se esprinta o corre por las paredes Si esperas un instante antes de pulsar el botón de ataque después de que Karl blanda la espada láser podrás ejecutar un ataque especial con mayor alcance Vale Ataque aéreo que permite a Karl empujar a los enemigos a su alrededor al aterrizar Vale Aumenta la estación puede recorrer o usar ataque con impulso Vale Karl recupera más fuerza al derrotar a un enemigo y recupera un poco al alcanzar a un rival que esté bloqueando Vale Si mantiene expulsado empujón, Karl empujará grupos de enemigos y dejará expuestos a los enemigos grandes Vale Si mantiene expulsado freno, Karl ralentizará todos los objetivos a su alrededor Aumenta la duración de la ralentización de los enemigos fijados Y aumenta el máximo del medidor de fuerza de Karl Pues mira, hay bastantes cositas aquí muy interesantes Por ejemplo esto Vale Ya lo miraremos cuando tengamos un punto disponible que será breve me imagino Vamos allá Tú no has salido otra vez, ¿verdad, gordo? No A ver, aquí había unas cuantas cositas por abrir Por ejemplo eso de abajo, eso de ahí, eso de ahí Aquí hay varias cosas Empezando por aquí ¡Coño! Guay, muy bien Eh... Joder Vale ¡Merecerá la pena! ¿Qué demonios? Pensaba que iba a morir Eh... vale Pensaba que iba a morir muy fuerte Eh... vale Estoy aquí Vale 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 Sentir eco Lo destruyeron a propósito Lo destruyeron a propósito Aún siento el odio de aquel acto Artefactos rotos Restos de artefactos antiguos destruidos de forma deliberada con algún propósito Muy bien Muy bien Eh... Vale Más cositas que por aquí Por ahí había otra, ¿no? No Eh... 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 Vale Aquí me he equivocado Tenía que haber saltado por el otro lado Es aquí Eh... Y tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Buena que hostia Que no necesito pistas Que ya sé lo que tengo que hacer, chicos En serio Me parecís nuevos What the fuck? Madre de Dios A ver tú Dale ahí Muy bien Eh... vale Tenemos una puesta Ven aquí Vamos a ver Vale. Vamos a... Bueno. ¿Y esto? Vale. Tengo que abrir esto aquí para que salga otra bola. ¿Qué demonios? ¿Qué cojones? Vaya sitio más raro se hacía esta gente. Tú más complicadas de narices. Venga, arriba. Venga, arriba. Eso es. Y aquí está la otra bola. La cual tendré que empujar. Muy fuerte. Tengo que subirla allí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Venga, métete ahí. Tira. Tira. ¡Ay! ¡Qué bonito es todo! ¡Yipi! ¡Métete! ¡What the fuck! Uy, se ha caído esto aquí. Amigo mío, esta tumba es realmente fascinante. Sirvió como zona de entrenamiento para los sabios cefos sensibles a la fuerza, pero se convierte en un lugar para honrar sus restos. Sin embargo, el mayor honor está reservado a la propia fuerza, o como ellos la llamaban, el viento vital. Es una versión hermosa. Vale, necesito otra bola para ir por aquí. ¡Uy! Y la otra bola, ¿dónde la cojo yo? Es una buena pregunta. ¿Puedo coger esta? Eso ya no lo necesito. A ver... Tendría que meterla ¿por dónde? Por arriba. Venga. ¡Tira para allá! ¡Hala! ¡Ya estás! ¡Aquí te espero! ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¿Y esta? ¿Qué habría? ¡No, no, 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 no! ¡No, tira para allá! ¡Tira para allá! Eso es Ahí Muy bien Y esa baja por ahí Y llega allí No sé a qué What? ¿Qué? Vale, tengo que subir allí Y cuando venga Darle un tortazo Creo que ya está Ah, mira Estoy aquí otra vez Ahora puedo bajar esto aquí Y con esto ¿Qué he conseguido? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Con esto puedo salir Los Cefos fueron a Kashyyyk Córdoba mencionó a alguien Llamado Tarzan Ah, un jefe Buki Eran viejos amigos ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma de averiguarlo Tenemos que ir a Kashyyyk ¿A Kashyyyk? La tumba de Ilram Otro locrón de Córdoba Que los envió a Kashyyyk Muy bien Creo que he hecho Todo lo de ahí abajo ¿No? Ay, me he dejado una Cago en Me dejé una Cago en ¿Por qué esto Sube yo abajo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale A ver ¿Me he dejado alguna Por ahí abajo? Sí Me he dejado una Ahí Ahí me dejé una Bueno Peores cosas Me han pasado Y ahora Uy, tengo rojas Por ahí Ah, vale Sí, eso es lo del brazo Del robot Pero en el primer mundo También tengo cosas Por las que entrar Creo Vale Estoy ahí Voy a bajar Voy a romper eso Bueno Voy a empezar A hacer cositas Vamos a guardar Tengo una Habilidad Que voy a coger Si me llegan Los puntos Si no No Ese 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 Está muy bien Ese Está muy bien El de desviar Los disparos Mientras corres Está que mola Lo mola todo Acabamos de abrirle El camino al imperio Ahí hay algo Tengo que recargar Tengo que recargar Ahí arriba Vale Vale Epa Tú Vale Bien ¿Qué? ¿Qué cojones me ha pegado Ah Vale Hola amigo No te acerques Ah Ah Fuck Vale Vale Hecho Y ahora ya puedo Abrir cosas Abrir cosas Y llegar a sitios Y coger cofres Etcétera 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 Efectivamente Efectivamente Anda mira Uy Llevamos 50 minutos Bueno Vamos a dejarlo por aquí Seguiremos en el siguiente capítulo De Star Wars Jedi Fallen Order Y veremos a ver Que portecitas hay por aquí Bloqueadas Para abrirlas Y coger Absolutamente Todo lo que haya Dentro Para Seguir subiendo de nivel Y todas estas cositas Espero que os haya gustado Si es así Dejad un like Suscribiros Y compartidlo en redes sociales Eso me ayudará A seguir creciendo Como canal En la descripción Tenéis enlaces Más enlaces Para ayudarme Y a mis otras redes sociales Y al canal principal Donde ya sabéis Que subo vídeos Martes y jueves Nada más Ha sido un placer Teneros aquí conmigo Sed buenos Nos vemos gente